Tenemos hoy a las 16.45, estamos hablando de los ruidos, ruidos que enferman, ruidos molestos, ruidos de la gente, ruidos de los autos. Las esquinas ruidosas de Capital Federal, no sé en tu barrio, no sé en tus lugares, pero te digo, las esquinas más ruidosas de Capital. En algunos lugares de la ciudad, el ruido es un habitante más desde hace años, dice la nota. Santa Fe, sin duda, es una de las avenidas más ruidosas de Buenos Aires. Ahora que le hicieron mano y doble mano, ¡qué garcha! Ahora, digo, no sé si quedó claro lo que yo pienso de la avenida de Santa Fe doble mano, ¡qué garcha! A mí no me gusta para nada. No, y cuando agarrás desde Escaladín y Orfín... Y para girar menos. No, olvídate. ¿Para qué? Bueno, doble mano. Para girar es mejor, es doble mano. Sí, tenés que ir del lado, siempre tenés que caminar del lado contrario a los autos. A los autos. Y así te ven, vos caminás, haces una pasarela, y levantás los brazos, ¡ay, soy puto! No hace falta que digas, soy puto, Barbie. Está con el movimiento corporal, se entiende, sí. Ahí sí, el coche se con aire. El de los car wash. Sí, sí, sí. Santa Fe, sin duda, es una de las avenidas más ruidosas de Buenos Aires. Igual está Radio, gracias a Dios. Llega de norte a sur de este o de este. ¿Con qué la van a... ¿Qué van a poner después su ruido? Bueno, no importa. Llega para todos lados. Entonces, digo, la gente también nos puede contar qué pasa en cada uno de sus lugares. En Pergamino, qué sé yo, en Olavarría, en Junín, en Viedma, en Formosa, en cualquier lugar que se escuche. Porque nosotros hablamos de los ruidos de capital. Claro, en el interior son otros ruidos. Y en el interior son otros ruidos. Y ruidos que son rompehuevos también, porque se escucha mucho más. Sí. Se magnifican. Arados u otras cosas. Las motitos que pasan a la noche. Ay, qué rompehuevos que son las motitos en los pueblos. Tremendo. Son tan pesadas. Es decir, parece que fueran arrastrando algo contra el piso. Comprate una moto grande. Esa mierda. Con un caño de escape. Santa Fe, sin duda, una de las avenidas más ruidosas de Buenos Aires, la segunda esquina con más polución sonora, es la de Coronel Díaz. Ay. Coronel Díaz también. El ruido sobre Santa Fe sufrió un agravante en la instalación del contracarril. ¿Qué les estaba diciendo? Sí, sos sabia. Ay, lo que sé de sonido. Impresionante. Al que fueron todos los colectivos que antes iban por las calles paralelas. Es vero. No, no. La gente que tiene, por ejemplo, un dinero. Y vivís sobre la avenida Santa Fe. Ya no es chic vivir sobre la avenida Santa Fe. Pero en algún momento fue chic. Vos no podés ir con las modas. Uno puede ir con las modas en los restaurantes, con la ropa. Pero no con las casas. Las casas. Eso te digo. Después se convierte aquello por lo que... Es como el matrimonio. Por lo mismo que te enganchaste, separás. Claro. Ay, me encanta vivir en las cañitas. Todos los días pudiera comer afuera. Ay, sí, quería comer afuera. Todos los días cuando volvés, que ves un montón de boludos. Ahora ya no hay tanta gente. Pero haciendo cola para ir a comer, decís, no, loco. Y en la puerta, en tu casa. No, me quiero ir, siempre doble fila, triple fila, siempre alguien mudándose, siempre ruido de algo. Hay una frecuencia en la pampa que podríamos ocupar en radio Chacharamendi. No, me aburro. Chacharamendi, linda radio, ojo, eh. FM Chacharamendi. Chacharamendi. Ahí hay un muy plano, muy plano. Bueno, esto dice que esa avenida de Santa Fe sufrió un agravante en la instalación del contracarril al que fueron todos los colectivos que antes iban por las calles paralelas. Así como Marcelote. Marcelote o Güemes. Ahora son más silenciosas. Pero yo decía, el pobre tipo que se mudó a la avenida de Santa Fe, a la calle, es una porquería. Porque aparte pasan las ambulancias por las calles laterales. Hay siempre muchos autos, mucho, 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 mucho. Y siempre pasa algo. Sí. Siempre pasa algo. Y el ruido sube. Y tú estás en un piso alto porque es divino, porque ves la gente, la ciudad. Y es una... A partir del piso 40 ya no escuchás nada. Pero bueno, tenés que mudar. No estás muy alta. Pero claro, eso se mueve. Se mueve. Hay mucho ruido, hay mucho viento también. Te escuchás los aviones que te pasan. Todo te está al lado. Abrís la ventana y se te mete un jumbo. Y quincón arriba, quincón arriba tuyo. Bueno, la avenida sumó ruido. El barrio de Caballito parece que también es muy ruidoso. La esquina de José María Moreno y Rosario es un ejemplo de este problema. Al ser muy transitada por colectivos, ambulancias, policías, pungas. Donde hay todo eso también hay quilombo. Hay la gente que te afana. A Coiti y Rivadavia es un lugar. Otra de las esquinas del top 5 de cruces más ruidosos de la ciudad es Viamonte y Suipacha. ¡Uy, lo que es! ¡Viamonte! ¡Ay, Viamonte y Suipacha! Ví que lo centro. ¿No te garcharon una vez en la calle a vos? No, ahí cerca de esa. Donde estaba el hotel ahora que hicieron nuevo, la Embajada de Francia, por ahí. Hay que agarrar al paredón y la Embajada de Francia. Ella se agarraba de unos canteros. No, de los canteros. El palacio de Salsa Gonzué, creo que se llama. Alcosta Gonzué, muy bien. Alcosta atrás, donde hay un pastito. Hay un palacio fino que tiene abajo. Sí, bueno, para mí cuando llega el momento del amor. Amor y baguette. Todo es baldío. Hermosa frase. Cuando llega el momento del amor. Todo es baldío. Todo es baldío. Adoré. El boom de la construcción, la enorme cantidad de autos que se sumaron a las calles porteñas, los problemas con el tránsito, los piquetes, la reactivación económica que hace que los comercios... ¿Quién escribió? La grita. La reactivación económica. Los quiero tanto. Porque van leyendo una noticia y te mandan... Y también, ¿sabes qué? La reactivación económica. Hay más ruido porque la gente compra más. La gente compra cantidad. Y ya está la... ¡Ah, yo quiero comprar! ¡Yo quiero comprar! Sí, grita, grita. Todo reactivado. Chicos, por favor. No traten de meter estos textos adentro de un texto... Los vendedores. ¡Ay, pati! ¡Ay, pati! Que gritan más fuerte también. Sí, todo se reactiva. La gente que garcha en el edificio de Barbie. Sí, ay, pati. No, no, primero que dice la reactivación económica que hace que los comercios trabajen más por él. Claro, claro. Por eso más ruido. Anda a preguntarle a algún comercio cuanta gente le entra por día. Ahora, diciembre, hay que comprar los regalos de Navidad. Y vos ves la carita de la gente como diciendo... ¡Ay! Cosa fachamos. Esto se puede hacer a mano también. Bueno, dice, se vuelve cada vez más insufrible. El ruido, los ruidos. Los ruidos de todo, la verdad que son cada vez más insoportables. De 4 a 7. Escuchas a la negra Bernesi. La negra pop. En pop. 101.5. Y ahora sí, los oyentes nos cuentan cuál es el ruido que más odiás. ¿Cuál es ese ruido? Así como dice, el ruido más hermoso, qué sé yo, es la risa de mi hijo. El ruido más... La de tu hijo. Obvio. Los pajaritos a la mañana. Los pajaritos a la mañana. El ruido más lindo. Podemos hacer el ruido más lindo del ruido más feo. Sí. ¿No? También el pajarito de pete. El pajarito de pete. Lo odio. Anoche empezó el hijo de puta. Y yo me quería dormir y no podía. Ay, lo odio al fisura. Tremendo. Horrible. Fisura empieza a las 4. Sí. 3 y media, 4 empieza. 4, 4, 3 y media, 4. Se ve que es familia numerosa porque en todos lados hay un... Todos hay un fisura. Pero no sé cómo se llama, es el Mirlo. Me parece que sí. Es Lalo Mirlo. Es Lalo que vuelve tarde. Está volviendo muy tarde. Siempre vuelve silbando. Siempre vuelve silbando, Lalo. Bueno, en el 1164-04-101-5, ustedes, los oyentes de Pop, nuestros oyentes, nos dicen estas cosas. Tengo una vecina que se va a las 7 de la mañana y se cuelga de la puerta para asegurarse que esté bien cerrada. ¿Cómo se cuelga? Y la mira a la puerta sin tocarla, como poseída, golpea y golpea tratando de abrirla por 10 minutos. Ahora la estoy curando. Cuando comienza a golpear, salgo y ella se escapa rapidito por el pasillo. Gracias por hacerme reír tanto, Mari de Lomas del Mirador. Hola, negra y mesa linda. Soy Laura de San Cristóbal. Les cuento que vivo en un departamento y tres pisos más abajo están las aulas y patios de un colegio. No saben la tortura que es. Los pibes y maestras no paran de gritar y aplaudir. ¿Por qué aplauden todo el tiempo los maestros? ¿Por qué no te pones anteojos, gordo loco? Porque me los olvidé. ¿Pero querés que te presten los míos que no tengo? No, dame esto. Tengo cajitas sin nada. Claro, gorda loco. No se puede decir. Cada vez que tengo... Bueno, y aplaudir. Desde las nueve hasta las diecisiete horas, cada vez que tengo que quedarme a estudiar, ¡LOS ODIO! También es un HDPL que se pone a hablar a los gritos en el colectivo a las seis de la mañana. Y el vecino constructor que se pone a taladrar a las veintidós. El vecino constructor. ¡Lo odio al vecino constructor! ¡Hijos de su madre! ¡Pero, puto! ¡Se da maña! ¡Se da maña! ¿Qué necesidad tenés que...? Pero, ¿por qué te tenés que dar maña todos los fines de semana? Hace todo bien, claro. Yo tengo uno que a la mañana sé que o es... O el barrendero, ¿qué? Y charla a los gritos le pregunta al otro. ¡Todo bien! ¿Por qué le gritás? De verdad quiero saber. ¿Por qué le gritás, barrendero puto? El arreglador de auto de sábado es lindo también. ¡Ahí! ¡Apreta, apreta ahí! Hola a todos. Yo tengo unos vecinos que se mudaron hace poco, son una pareja joven y se viven peleando. Es terrible porque llegan a los golpes, dice. Ponen música a las 12 de la noche, a todo volumen, en día de semana, se escucha cuando gachan. Y después se pelean y después gachan. Pero es la única forma de vivir. Hacen asado en la vereda, tengo que cerrar todo porque me llenan duro la casa. Se pelean en las trompadas, viene la policía, hacen la denuncia y al otro día están gachando de nuevo. No, y bueno, es una vida. Negrita, Mesa. Hola, hola. Vivo en un barrio a 12 kilómetros de la ciudad de Cañuelas. Es un barrio de casas quintas. La gente viene y se enamora. Qué lugar tranquilo. Tengo un vecino que se mudó enfrente de casa. Lo primero que hizo fue poner a Prince Royce a toda puta y todos tenemos que escuchar esa música de mierda. Además los albañiles nos tiran todas las botellas de vino en el cerco de casa. Una cagada. Un beso grande. De Karina la artesana de Cañuelas. Ay, me encanta Karina, ¿dónde vivís? El ruidito de los pajaritos, qué hermoso. Igual, pero ustedes se dan cuenta que ni siquiera es mudándote a un barrio que es para la gente que quiere tranquilidad. Nadie se banca no hacer ruido. No hagas ruido, pedazo de mierda. Pero si estoy construyendo, señora, ¿cómo quiere que no hagas ruido? Si yo tengo que pegar con la masa en el... Pero pegatelo con vos, hijo de puta. Me estoy pegando el corta fierro. ¿Qué quiere que tú querés? La palabra no se clava. ¿Qué querés? ¿Por qué me molestás, la concha de tu madre? Pero tengo que hacer el encofrado, señora. ¿Qué encofrado? Encoframe esta, si tenés ganas. Pero, señora, no puedo levantar una casa y yo no le hago con la masa y el cincel. ¿Dónde quiere que le pegue? Tengo que hacer el hueco en la pared para poder hacerlo. Pero mirá lo que me estás haciendo. Escuchá este ruido, si no te das cuenta vos del ruido. ¿Cómo se dice, señora? Que no te das cuenta del ruido. Que no la escucho bien, pero... Y bueno, sos una persona que sos una porquería. Yo entiendo que tenés que trabajar, pero tiene que ser a costa de mis oídos. Aparte, el oído es lo único que no se cierra a voluntad. Todo se cierra a voluntad. ¿Y qué quiere que hagamos bien? Yo te digo, ¿cerrá el orto o vos lo cerrá? Que evacuemos el barrio para que podamos construir una casa, señora. No podemos evacuar el barrio. Negra, la conchuda de al lado tiene cuatro hijos. Se fue de vacaciones el mes pasado. Y el pendejo de 17 se quedó solo con los amigos en la casa. Viernes a la noche, hasta el sábado, a las 7 de la mañana, con la música taladrando los oídos de todos. Le mando un mensaje para decirle a lo que me contesta. Yo estoy de vacaciones, ¿te molesta? Llamar al 911. Flore de hija de puta. Hola, negra, Barbie, Diego y Carlos, bienvenido. Soy Andrea de Escalada, vivo al lado de una sodería que arranca a la mañana a 7 am con los camiones encendidos porque son los dueños de la calle y con las máquinas envasadoras toda la tarde. A eso agrega que pasan dos líneas de colectivo. ¡No! Un horror. Pero vos sabías cuando te mudaste ahí que había todo ese ruido. Bueno. Porque uno se muda enfrente de, no sé, que yo, donde para la parada de colectivos. ¿Y sabés que van a hacer ruidos? Sí, bueno, pero lo de la sodería por ahí no sabés, porque vos te mudás a una sodería. El sodero es hijo de puta. No, por eso. No, menos el mío que viene a mi casa. Es una contradicción, porque la soda es... Entonces, por eso... Y el ruido de la que hace, claro. Me dijeron que cuando contaban chistes malos decían que era el espíritu mío. No, no, no. Y tampoco fue el espíritu mío. No, no, no fue el espíritu mío. No, no, no fue el espíritu mío. Fue él porque es un hijo de puta. Él se hace el bueno. Sí, sí, sí. Y después remata. Lo único que me contaron. Yo en un momento rematé. Mamusca de Enano. No, que dije que le estaba usando el remate a Carlitos. No fue él. Te la contaron. Mamusca de Enano. A mí me dice Mamusca de Enano. La mejor banda del oeste. Mamusca de Enano. Mamusca de Enano. Un horror. Lamentablemente no puedo mudarme. Genios me alegran la tarde. Hola, negra, mesa y equipo. Una prima mía decía. Tengo vecinos tan buenos que ponen música para todo el barrio. Ay, qué feo. Dejate de joder. Hola, negra. Hola, gente. Yo vivo en una casa y tengo casas al lado. Dice. Tengo cinco perras. Ladran ante cualquier movimiento del vecino. Una vez le pedí perdón a una vecina nueva y me dijo que mientras las perras ladran, ella está tranquila sabiendo que nadie va a poder entrar. A mí me da vergüenza, pero están para protección. Ponle un CD. Sí. Qué bárbaro. Hoy voy a usar José Temperley. En la esquina de mi casa, ármanle una pileta. ¿Por qué? Una pileta. Están todos los chicos todo el verano en la pileta. Imagínate, ni la siesta puedo dormir. Mi amor. Te he querido. No, mi amor. ¿Por qué estás querido? Ay, qué feo lo que te estás haciendo. Bueno, disculpad. Es que no podés dormir en la siesta, te entiendo, papi. Y aparte, si gritás, no te escuchan. Negra, chicos, en mi barrio hay un perro que la vecina lo deja fuera y el pobre quiere entrar. Entonces rompe las pelotas todo el finde. Que es cuando yo lo escucho porque el resto de los vecinos en cualquier momento se llevan al perro. ¿Qué pasa acá? Y tú pensame, güey. Pásame una la piscina. Tengo un vecino hipoacústico que estos días se adquirió un hiper super audífono y anda a las puteadas porque ahora no puede dormir de los ruidos. Lo cargamos diciéndole bienvenido al mundo de los que escuchamos, Walter. No, no, pobrecito, mi amor. Hola, negra. Me vuelve loca. Me vuelvo del trabajo cagándome de risa con ustedes. Son geniales. Hablando de la gente que molesta, yo vivo en planta baja y tuve varios inclinos arriba que eran insoportables. Uno era con los tacos a las 11 o 12 de la noche y ahora tres pendejitos que joden hasta las 3 de la mañana, tirando cosas, golpeando, arrastrando. ¡Me tienen podrida! Bueno, no te pongas así. Hola, Eli y equipazo. Bienvenido, Carlitos. Te cuento. Vivo en un segundo piso. A la madrugada, la del tercero taconea y los del primero salen a pelearse al patio. Somos el sanguchito del edificio y cuando se van de boca les cierro la ventana del lavadero. ¡Abrazos a todos! Hola, Barbie. Negra Pop. Nada, tengo un vecino que hace todos los ruidos. La esposa camina con tacones. Tiran como collares, pepitas, como si un collar se rompe y cae todas las pepitas al suelo. Así. Vive en un piso más arriba que yo. Tengo un año viviendo allí. Y nada, este sábado hice una fiesta después de un año. Y a las dos de la mañana bajó a tocarme la puerta que había mucho ruido. Por favor. Más o el más. Pepitas de collar, mamá. Si no vamos a reír de los oyentes. No. Que lo hacemos. Que sea, que sea. Nos reímos con ellos. Claro, no. Que sea evidente. O sea, no nos vamos. Tampoco nosotros somos. Oh, tenemos la brudez, ¿no? Me parece. Nadie va a dejar más un puto mensaje. Negra y querida, a mí lo que me molesta es la hija de puta de mi vecina. Profe de gimnasia. Iba. No. Iba. ¿Y ocho más? Iba, Iba, Iba. Qué pesada, por Dios. No están nuestras casas pegadas, pero tenemos una mini medianera que nos divide. Pero la muy conchuda se hace la catering fulón. Con la música al mango a toda hora. Encima tiene una nena que llora al compadre de la música. Qué pesado, por Dios. Saludos, dice Eliana, desde Comodoro Rivadavia. Claro, el problema de las casas a veces, que no son muchos sonidos diferentes de gente que no sabés quiénes son. Cuando podés determinar de dónde viene el sonido y quién es la persona, se te transforma en algo muy personal. Por eso terminan en, no sé, no te digo matándose, pero sí en situaciones muy complejas. Ah, depende de la relación también que tengas con esa persona. Claro, porque si vos no sabés quién es, y yo te puedo decir, hoy la verdad que no pude dormir la siesta porque un hijo de puta estaba cortado, abordeando, dale con la bordeadora. Ahora, ¿por qué no te bordeás el orto? Diría yo. Pero si fuera alguien que conozco, le tocaría el timbre. ¿Cómo no te bordeás un poco la poronga? Yo le diría. Sí, 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 como para empezar la conversación. Pero para que tengamos una monta. Para romper el hielo. Y trazar con una metáfora en el medio, la gente se enciende. ¿Qué te bordeás el culo, digamos? ¿Cómo te bordeás el hielo dentro del orto? Digo, no sé, ¿no? Hola, Negra y Mesa, soy Marian de Tigre. Una vez de tanto quilombo que hacía el coger, me pegaron un papel en la puerta del departamento por ruidos y gemidos obscenos. Bueno, obscenos. Obscenos, ¿qué es obscenos, al fin y al cabo? Negra, la vieja chota de mi vecina ayer, hasta las 21 y 30 de la noche, golpeando la pared. No sé si garchaban o qué onda, pero la quiero matar. Pal de Iberá. Yo después que me mudé, una vez que me mudé, una vez me dijo un vecino. Ya se había mudado él y me dijo, no, todo bien, todo bien, nunca me molestaste. Digo, no, se había ido, todo bien. Sí, a veces nada más que cuando se corría a la cama. Cuando pegabas contra la pared. Y se ríe, gracias. Y me fui. Bueno, dejaste un lindo recuerdo. Pero, ¿qué le decís a otro? Nada. Nada. Nada, te tenés que retirar. Ay, buenas tardes, pum, puertas. Negri está linda, chicos, Carlitos, te extrañé. Perdón, chicos. Mi vecino, en un intento de dejar las drogas, se metió no sé en qué iglesia y escucha todo el día alabanzas. El tema es que los fin de ponen de viernes a domingo a full mientras se toma unas birras con alplax. Uy, mi amor. Y alabanzas. Anda duro como roble, pero entre semana va a la iglesia, lo odio. Qué lindo libro también, alplax y alabanzas. Anda duro como roble. Duro como roble. Es tremendo. La verdad es que el otro siempre es un problema. Siempre. O sea, tenés que quererlo para que no te moleste la vida del otro. ¿Qué pasó en el mundo? Estás solo en el mundo. Pero ni siquiera yéndote a la loma del otro. Yo me fui por eso. Yo me fui por eso. ¿Pero viviste con Galende? No, no, estuvimos hace una semanita. Sí, un poquito. ¿Qué onda? ¿Qué tal es darse besos en el pito con otro hombre? ¿Cómo es el? En el frío, además. ¿Qué se hace yo? Dame con esto ahora. En un ratito nada más. Vamos a hablar de cómo fue tu... La primera experiencia de tocándole el pito a un compañero, a un amigo. Y esto es Los Piojos con Bicho de Ciudad.